Entonces hacemos un repaso y después les pregunto, si hay alguna duda, cosas que les he estado descubriendo. Entonces, como ya veo, vamos a hacer cosas más dinámicas, digamos, así que salimos un poquito más, debería ser un poco más interesantes, pero yo voy a conocer. Hemos un repaso. Hemos un repaso. Hemos un repaso. Tenemos también la ley de circulación finalizada por más un bicicleta, el motor VIH igual a J, la corriente, más un crédito, y recuerden que tenemos un par de cosas más, campos auxiliares, tenemos la función de la carga del cárcel, que es un porqué más principalmente la energía de la partícula. No sé qué fue lo que hicimos en la clase Pasáis por varias cosas Entre las cosas que hicimos Hablar esencialmente en la energía Nosotros hablamos de la energía Donde necesitábamos que la energía Es una forma muy cómoda Para integrar el dinero Por supuesto De carbonecte Más en este caso De corte Y también Pasamos a estudiar El primer problema que tenemos Y fue que simplemente Nos imaginamos un conductor Y entonces En ese conductor Lo que hacemos es simplemente No tenemos un conductor Porque todo el espacio Nosotros hicimos gordo Pero todo el espacio Entonces ese conductor Entonces tenía Eléctrica Sigma También tenía una constante Digamos Bien eléctrica Que se limitaba Especialmente en la raíz De un conductor Y también pensaba Que tenía una constante De valorización Del medio Entonces habíamos dicho Todas esas cosas Digamos Que tenía El sistema Y entonces Después de hacer Algunos cálculos Nos necesitábamos A entender Cómo era la dinámica En el fondo Conductor Como el que está acá Y lo que pensamos En general Fue esencialmente Colocar Y entonces Ve un poco Cómo era La dinámica Pensaba En el fondo El campo El potencial A Por el orden Por supuesto Tenemos dos potenciales Lo que tenemos También Que es la vida Inducción La insinua El campo eléctrico Es menos Potenciales Más En este caso Menos Tenemos B A Y también Tenemos Que Y también Tenemos Que el campo La La insinua El campo Almétrico Está relacionado Entonces Al potencial Almétrico A Ahí Ok Es un poco Lo que hacemos En particular Después En este medio Y haciendo El de Hora Para hipótesis Hipótesis Posamos En Maxwell Usamos Maxwell Usamos También Que Usamos La Ley Usamos La Ley De Oh Y También Usamos El Gage Igual Usamos El No Eso Fue El Simular No Trabal El Ecos De A Entonces Simplemente Una Cosmón Bonita De De Formas Teníamos Epsilon Por Mu De A De Dos De A Ok Más Teníamos Mu Por Sigma De De A Ok Igual A Simplemente De La De De A De A Ok Eso Fue Lo que He Trabajado Un Poco Encontramos Esta Hipótesis Encontramos Esta Oposión Y Tal Entonces Lo primero Que les dije Fue Sobre Esta Oposión Varias Cosas La Primera Es Que Simplemente Decimos Que En Este Medio Vamos A Considerar Que Un Tierra Inventa O sea El Campo No Se Consideramos Hipótesis Extra O sea Tenemos Hipótesis Lo que usamos Fue Que A Es Un Campo Lento Entonces Este Que Quiere decir Eso Quiere decir Que Uno Supone Que La Derivada De La De Mucho Menor Que La Derivada De De A Obviamente Colocamos En Este Caso Vimos Un Luchada Natural De Tiempo Era Epson Por Sigmas Para Unidad Tiempo Se Sacra Colocó El Cuadrado Y Acá Colocó Eso Y Eso Era Así Ok Otra Cosa Para El Sigma Para Tiempo Sigma Si No Me Me Entonces Tiene Unidad Tiempo Esta Es Es Tiempo Tiene Que Tiempo Tiempo El Cuadrado Y Esta Sigma 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 Para Provención Ahora Eso También Tiene Que El Conductor Otra Forma Estirio Lo Estamos Diciendo Que Epson Es Un Conductor Eléctrico Es Sigma Todo Material Todo Material Es Va Tengo Sigma O Epson Un Mundo Ok Simplemente Que Uno Es Más Grande Que Otro O Siguiente Conductor O Dieléctrico Pero Todos Tienen Propiedades Ok El Ángel Por Epson Es Un Dieléctrico También Conduce Ok Etcé Entonces En Real Estamos También Suponiendo Es Que Sigma O Épsilon Es Y Decimos Que Un Guantan Entonces Sigma Es Un De Un 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 De Un Y Cuando Hacemos La Proximación Entonces La Ecuación De Dos O Ecuación Vectorial Ecuación Vectorial Si Quieren Verlo así Ecuación Vectorial De Difusión O De Calor De Calor O Fusión Donde Lo que Un De D D Igual Es El Caso Hacemos Sigma Y Una Person Entonces Comparé La Comparación Telecom Entonces Usamos Esa Cuestión Y Sigma Es Form 1 Form Form Hicimos Eso y lo que teníamos entonces bueno acá, entonces teníamos una ecuación del calor, la mostré en dos dimensiones, yo también la colqué en una dimensión para que sea más fácil el análisis entonces lo que hacemos es que colocamos difusión y lo que vimos era que si uno hacía, o en general déjeme colocarle un poco de ruido, si le colocamos harto ruido entonces uno parte de cualquier condición inicial como la que vemos ahí en pantalla y lo que hacemos es que bueno sacamos el ruido, las situaciones térmicas en este caso y entonces partimos por la diferenciar cualquiera, aquí vemos el mismo distribución, lo acaba de hacer todo el sistema y hasta entonces hacia acá colocamos espacio, acá obviamente colocamos por ejemplo podría ser el módulo de A o podría ser alguna de las componentes de A, porque no, solo para y lo que estamos haciendo es que se va a poner cualquier cosa significada en medida que pasa el tiempo eso sería para un t1 en un t1, pero ahí va a ser el tiempo esto se va suavizando más un t2 y finalmente esperamos mucho mucho tiempo que un t3 está acá es decir que lo que vemos fue un par de las cosas que hicimos fue simplemente que vemos este proceso de difusión que el sistema va alucinado también una sección entonces para entender esa fue la opción la segunda digamos digamos publicamente que daba una condición cualquiera daba una condición cualquiera daba una condición cualquiera incluso en este caso podríamos hacer algo a ser uso o sea hacer uso porque el vuelo a generar algo que es hacer uso es complicado vemos que evoluciona se suaviza consideramos una condición cualquiera se suaviza hasta llegar a ser un gen esto no va a tener o sea que no va a tener otra persona en este caso así que pues eso estamos viendo entonces bueno desde eso hicimos una cosa más simplemente fue lo que hicimos fue simplemente tomamos una expresión hicimos un análisis lineales o como hicimos fue hicimos a hicimos una técnica basada en a forma de bien vamos a una nueva variada que le llamamos acá o así y escribimos entonces exponencial de x vamos a ver forma de fin esto entonces entonces encontramos que acá es muy simple de la forma si tenemos un sigma desde acá y cuando aplicamos derivada como acá está x al mismo n eso parece al mismo así con verdad entonces baja en cada periodo va con casa cuadrado por acá y la gracia tiene obviamente un sistema sobre bien claro que igual a cero de igual a cero y es que pasaba sensual regularmente cortaba con la posibilidad así para sí o para eso va en una condición inicial que es que es es que y la propiedad del espacio publicado en la de las asociaciones, esto es el gobierno de la insuficiencia inicial, no sé si hay que mirar la insuficiencia de la propiedad, no sé si hay que ver con este problema, y con la insuficiencia inicial, por ejemplo, algo en Saró, se fue lo que vimos recién, entonces, bueno, ya casi estamos bien. Entonces, en verdad, estamos bien como gente. Y entonces, si alguien me da una insuficiencia inicial, y por cero mirar el perfil con el espacio mirar el campo de incendio por ejemplo en este caso de X entonces si alguien mirar en la condición inicial cualquier incendio llamamos F de X igual cero igual F del vector entonces por eso evidentemente el punto de vista pues vamos a formar la actividad inversa y eso entonces nos dice que esencialmente acá lo único que tengo es conocido que es la condición inicial para simplemente en este caso la actividad inversa que es de MF y en este caso F de X obviamente comete igual cero es decir cual es también menos aplicar X aplicar en X transformar en este tipo o usar el espacio que es o sea puede ser un espacio inverso o sea una convención no sé cuál es señal o cuál es una cosa pero en este caso es un espacio para definir y con eso le dice la solución o sea aunque claro eso puede señalar perfectamente el acuerdo de la función para acá y después con la evolución después de un aplicamiento o un caso útil lo interesante es el siguiente que nos muestra el computador es imagínense que veo con el computador y muevo solo un punto ejemplo ahí ok voy a ok fue muy rápido a Huerta se logro un poco más abajo pero a Huerta es una vez de ir a si alguien dijo bien exactamente lo que va a hacer entonces colocar un punto muy grande y moverlo entonces igual que lo que al DT está muy rápido el DT para que veamos el fenómeno que nos muestra entonces si vemos lo que hace eso entonces es que el sistema rápidamente baja esta solución que vamos viendo ahí y eso parece esto es una solución muy interesante y cuál es la solución que quiero hacer bueno también si lo veo si ya lo vas te enseñe fue que obviamente esta composición lo que hace es pedir toda mi solución en vereda la solución de tipo podría llegar en frecuencia o al modo en realidad es por decir modo y cuál es la solución quiere decir que todo esto es una solución que está acá por ejemplo y lo que hice fue esto fue transformar esto simplemente en muchos modos digamos como acá tengo un modo así después también tengo si los me pongo el ambiente se superpone con algo así y también se superpone con muchos modos que tienen distintas opitudes y la sola me da la solución entonces también se superpone un análisis espectral que nunca es manualidad y fue que lo que descubrimos fue lo que nos da esa ocasión muy detallada que fue que encontramos los valores propios ok de esa oposición que son acá dice que los valores propios se operacionan digamos lambda con los propios se operacionan digamos con cada 5 ns o 40 ns o menos k cuadrado partido por 8 ns sigma y eso entonces nos va a una parábola así que ahora aquí estoy dibujando acá el número onda y eso entonces nos dice esencialmente que aquellos números grandes grandes o la que está cada de cada exponencialmente más raro que la longitud de onda más grande ok y eso es lo que vemos el sistema suaviza cuando se va más rápido cuando se va rápida la exoriza rápidamente y eso nos deja rápidamente una solución suave en lo que vemos en el computador ok el proceso instructivo no le gusta que haya ese tipo de cosas entonces como ejemplo vamos a sacar una solución un nota ideal de esta ecuación que estamos viendo ahí uno diría que soluciones de esta si alguien me preguntara que sería un tema dedicado cuando una solución como esa que forma tiene una campana de causa ok una causa entonces nos gustaría ver como parece esa causa porque realmente es lo que vemos cuando uno se toma una tinta por ejemplo una motica tinta en agua uno ve que se difunde si uno calcula la concentración mientras descubriría esa causa entonces es un proceso muy natural ver como está la gausena y lo divertido es que a medida que pasa el tiempo yo le puedo hacer al computador que pase el tiempo por ejemplo ahí lo estoy haciendo paso a paso o le puedo hacer que sea más rápido fíjense que siempre es una gausena entonces uno quisiera ver cuál es esa gausena en el tema entonces la resolución es la gausena entonces ¿cómo hacemos eso? entonces primero hacemos la observación numérica la observación es dada una condición local abrupta dada una condición inicial abrupta observamos la emergencia puede ser todavía no sabemos si es gausena o como lenguaje material una campana así lo diría gaus ¿cuál es eso? no una campana y por eso hablamos de la campana y gaus ¿ok? según lenguaje como gaus entonces observamos la emergencia de una campana ¿ok? es decir lo que está diciendo el computador es que si volvemos a esta figura de gaus lo que estamos así si uno lo que estamos en el la buena condición inicial muy arriba existe el campo por ejemplo terror parado y la señora recién tenemos que la idea que pasa el tiempo entonces lo que se lo tenemos que entonces esto se suaviza bien observar la granja de serena de uno y después después la idea que pasa el tiempo nos sigan en una no se nada para más suave bien pues también todo de bueno eso lo que vemos con el computador todo de bueno entonces tenemos que descubrir el porqué no sé cómo entender todo entonces la pregunta ¿qué hace? ¿por qué se observan? entonces ¿por qué se observan? es la pregunta que se observan no sé ¿por qué se observan? ok ahora sí bueno te pasa un poco los muertos te vamos a ver en un momento ¿qué dice que está lo que dice? ¿cómo se va a hablar? la emergencia emergencia es ingenia emergencia emergencia o aparición de una campana campana es un tiempo como vamos a llamar una campana en forma de campana ok obviamente que no compara entonces ¿cómo hacemos? entonces lo que vamos a hacer es que nuestro a entonces modelamos esto ya si el computador no puede ser esto porque los manuales son de 0 si no modelamos lo que vamos a modelar es que decimos que es a la condición inicial entonces a es bx para la d para 0 entonces decimos que eso por ejemplo pongamos que eso es una componente en el origen y 0 en la forma completa ok esta noche función es bx para la transición ok bueno bueno lo que vamos a pegar en una componente que veo la función inicial ¿está bien? sí estamos siempre en la posición porque es visible yo lo estaba en el caso estaba en el caso exactamente en el caso que veo una barra metálica en el caso y algo se le ocurre en algún momento en el caso digamos la última está centrada tu lugar esta barra entonces esa zona tiene un campo magnético bueno está abogando todo es mucho ok ahora si lo ves como la posición general es más fácil tomarlo en una barra metálica y viene y viene y vende con el sitio y lo colocan en un punto y te preguntan ¿qué pasa? ¿no? y eso está bien entonces tenemos esta eso es lo primero que debemos hacer para resolver nuestro taxis bueno tenemos nuestra técnica que vamos a desarrollar y simplemente lo podemos hacer calcular acá y ver si podemos encontrar algo interesante cuando calculemos nuestro taxis entonces lo primero es que uno dice bien por esto entonces calculamos cuánto nos da nuestro acá entonces acá parece simplemente una relación por 2 pi ¿de qué cosa? 2 pi de la integral de menos infinito a más infinito del vector delta x 0, 0, 0 multiplicado por exponencial de menos kx ¿cierto? de eso bueno por una entera que se puede integrar el argumento de la de cero y sin que nos queda cero y por lo tanto se nos queda que en este caso esto está presupuesto con el tipo de 2 pi que el vector se quede 1, 0, 0 ¿ok? ¿estamos bien? ¿estamos bien? empiezo a reemplazar la solución y le tenemos entonces de concluir la solución digamos que le damos en el estudio de la de cipra es todo lo que está para todo lo que está nos queda igual es un típico de compañía que no deben al llegar en el espacio de los estudiantes homogéneos no tienen ningún cargón de aire eso es lo que hacemos por ejemplo para hacer un llamado el teléfono está agregando ruido o no lo que va a hacer es tomar el señal a que la de cipra es una fluida es plana o una eso me debería que no se puede preguntar eso puede hacer el producto de la economía la variación de fondo ¿será homogénea será ruida o será determinada significa que si el encuentro con la fluida hay necesos plana o plana o tiene algún tipo de actitud voy a terminar necesariamente en medio plano con esa cuesta de actitud 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 vamos entonces pensar y cuando sepa que podamos tratar entonces ya trabajamos que hace lo que está ahí y ahora empezamos a construir nuestra solución nuestra solución es que simplemente reemplazada a vector voy a sacar si queréis el vector que hay que tomar afuera el proceso de pi entonces el que hay que hacer es 1 partido por 2 y del vector 1 0 0 de esta parte de la historia ahora lo que es una parte integral afuera que nos toma menos tan mal distinto de acá pero acá hay que tomar en 1 entonces nuestra solución por exponencial de por exponencial de ikx menos k cuadrado t partido por muc sigma es un grado de gas entonces obviamente alguno que se va a hacer para estructurar esto puede ser una solución es un grado que hay que enterar que nada la solución pero obviamente no hay sin historia entonces uno como resuelve esto que está acá o que es lo que haría interesante de que ya tengo que su vecino final lo que haría pongamos de santa lo que voy a usar pero lo que haría que habían hecho una solución de algo como esa espera y tengo algo que es y acá en esta cuadra y lo que haría a loco y se me apura nada y se me apura a armar su cuadra y se le hace bien eso es una cosa entonces tratamos de armar el cuadrado y entonces el cuadrado es un poco más largo así que tratamos de hacer ese cuadrado digamos arriba y después tratamos o sea la gracia que tiene es que hoy antes las océanas son difíciles de integrar tienen unas funciones muy bonitas esas funciones de integrar pero acá como al menos más infinito tenemos a lo que dice es algo que era entonces ¿cómo hacemos esto? cuando le toca hacer llenar ese cuadrado ¿cómo lo llenamos? entonces aquí viene algo como si fuera el cuadrado o si tiene una cosa que no tiene que no sea un cuadrado algo para el cuadrado fíjense si lo tengo un cuadrado me va a aplicar esa pensar pero no lo hago entonces pensamos acá podría ser K por raíz de T partido con 1 sigma al cuadrado si me da esa libertad ¿sí? y el término usado debiera ser lo que está dentro multiplicado por algo me tiene que generar entonces me tiene que ser multiplicado por 2 me tiene que repitar entonces subo eso ¿qué haces? entonces como lo es cuando vamos a hacer un cuadrado aquí lo pino que es 1 0 0 para infinito dividir entonces sería la cuestión de T menos K es sigma menos sin de hecho va a haber sin menos más ya más menos luego va a iniciar menos ¿ok? entonces el término que hace esa gracia dice uno que para multiplicarse por esto que está acá adentro vamos a dejarlo acá mentalmente es un término que multiplicado por este primero que nada no tiene que tener T así que ese abajo tiene que tener un raíz de T tampoco hay arriba un musigma así que tiene que tener una forma musigma pero además al multiplicarlo me deja buscar ese está muy bien pero me faltaría que me aparezca un X ¿ok? entonces acá sí tiene que tener algún X ¿ok? acá ya ves un 2 que no está así que tiene un 2 por acá ¿sí? entonces ese término se lo logro cuadrado entonces ese término hay tiene que tener un Y también recuerden que es un menos Y entonces además al multiplicar con 2 tiene un menos Y ¿ok? luego lo cuadrado entonces el menos me queda más el Y me queda menos después me queda simplemente uno sigma aquí un cuadro T y arriba y arriba me queda X ¿está bien? ese término hago el mismo yo sumo y lo resto luego resto ¿ok? lo restamos y lo restamos de la forma entonces me queda menos menos me queda más por lo tanto con menos sigma partido por 4 T ¿está bien? simplemente construyo ese cuadrado le construyo digamos un cuadrado y lo comprobado bien entonces ahora tenemos acá la idea A de X como al B igual a 1 más 5 y de 1 0 0 y queda un cuadrado bonito nos queda simplemente con K por raíz de T partido de 1 sigma entonces me queda menos Y partido por raíz de 1 sigma de T porque es partido por 2 ¿está bien? esto le va a un cuadrado todo esto está integrado acá en X y obviamente este término que está acá se sabe que lo que está acá se tiene que en carros y esto que está acá le queda acá esto suelto no es de negra si va con eso ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? vamos a ver el de la con el de la ¿está bien? y bueno los van a sumunta ¿cuánto va a existir? dice si no está en un cedero de la misión terminática es integrada al derecho para esta mínima ok me recuerdo como usted si no se recuerda porque si estamos nada es que agarra la y se puede integrar de la forma menos que cuadrada ya es en el filtro que es la no sea lo que hacía le da es como es el valor de los cuadrados ¿está bien? ¿de acuerdo? ahora tiene un que hacía para hacer un tema como ¿cómo es que implicar y no se puede hacer con el ejercicio o el problema en general porque si tienes cuenta el cambio general que uno tiene día y día calculando no lo bueno uno enseña cómo esto lo puede hacer y lo puede entender en dos dimensiones que lo es integral y la misma integral y cuadrada se va cuadrada o por exponencial de cuadrada o por c entonces integral es la misma que antes de cuadrada la multiplicación de exponencial y dos version integran y la distribución y si ya vamos a integrar los coordenadas polares que es exponencial de número r es r puede organizar el cuadrado de antivirial es el origen que no da uno en general es la barra en caso de un de cuando uno no se dice no para el y es para el grama para igual si no da cual no se pone en esto con termon nárica más formes o debilicia hacia esa altura y si no es que no se termina pero y y y y y Y es importante porque muestra que cualquier sistema, por ejemplo, el canónico o el gran canónico hace su transformación de energía en el partido por KT. Y si tenemos un observador o cualquier cosa, la calcula no lo utiliza que sea una opción. Entonces, ¿cómo calculamos? La energía libre, o sea, la que ya puede ser un estado en un lugar ideal, saca la de las frutas triglicólogas. ¿Cómo calculamos? Esa es la calcula, la calcula, la calcula, la calcula, la calcula no es cierto, o sea, sí. Ok, pero entonces, pero con un sencillo, consíquense que es el que no está, pero es el problema, es el mismo, es el integral en I. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Pero es el primero, porque en realidad es el integral, de nuevo, la palabra en variable compleja. Y simplemente lo que me está diciendo esto es que, bueno, cuando tiene un menos algo al cuadrado, es simplemente donde está posicionada la calcula. ¿Cierto? Entonces esto me está diciendo que en el plano complejo, tengo mi calcula, pero que no está en el origen, sino que está en algún lugar por acá. ¿Cierto? Como donde está ese cero, la calcula está por aquí. No está centrada en el origen, pero está ahí perfectamente en el plano complejo. Está ahí viviendo simplemente que el origen está acá, no está allá. Acá tendríamos, digamos, parte real y parte matrimonial. Lo que la tiene es entrar en algún lugar del espacio. Es decir, si la miramos de arriba, la calcula está por aquí. O sea, en algún lugar donde esto se haga cero. ¿Cierto? Y entonces integrar, como lo hago en el plano complejo, como lo hago en esto, integrar el presente, lo que se da bien hasta acá. Si la recorra ese lado, se la pone secada, se la pone secada, se la pone secada, se la pone secada. El resultado es el mismo. ¿Por qué? Porque se integran en fin. Se trata de traslaciones para un gran. Pues, por lo tanto, eso me dice que es un problema que está ahí. Escribir, esto simplemente vale raíz de pi por el argumento. ¿Entiendes? Entonces, parecido a ser certificado, pero hubo un montón de cosas que uno aprendió, digamos, por ahí en distintos cursos que hizo, supongo. Entonces, eso hace que simplemente con todo el argumento que dije, es que simplemente nos queda a, nos queda lo siguiente, nos queda a, simplemente vale a de x de t, vale simplemente, bueno, sigamos colocando, vale uno partido por fin, después que nos queda en este caso, podemos encontrar cuál es el argumento, en este caso, en este caso, en este caso, en este caso, por lo tanto, esto que está ahí, es el sigma estado. ¿Ok? Y me queda al otro lado, así que esto está acá, va a decir que me queda el vector 1, 0. Bueno, acá, 1, 0, 0, por la exponencial, el factor que está afuera del integral, exponencial de menos 1 sigma, x cuadrado de t, x partido por 4t, y acá nos queda un factor de forma raíz de pi, ¿de qué? La raíz de pi es simplemente sigma, recuerden que el sigma va abajo, por lo tanto, por lo tanto, lo que tengo abajo, en este caso, digamos, si quieren, es raíz de mu, partido por t, así que, me sale, digamos, algo así, como, entonces me queda raíz de mu, partido por sigma, partido por t. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Yo me volví a ver esto, yo me volví a ver esto, yo me volví a ver esto. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Está bien? Ah, no, perdón, esto es cuando, te dije más, es cuando el sigma va a ver lo que tiene alfa y tiene alfa. Es decir, yo me voy a ver, es fácil de recordar, porque uno no se tiene que cambiar de variadas, y no se tiene que cambiar de variadas, y no se tiene que cambiar de alfa, lo que se va a ver, es lo que se arregló ahí. ¿Está bien? ¿Te recuerdo? No, creo que está en la alfa, creo que es en la alfa, creo que es en la alfa, porque lo pagamos, lo hacemos en la alfa, si paga, es también la alfa. Sí. ¿Por qué? Por un círculo, por un círculo, si paga, es poner menos, cualquier cosa alfa en el cuadrado, ya veis, cambiamos de variadas, y sin un círculo, sin un círculo, ni una alfa, 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 ni una alfa. y y entonces 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 el inverso va como entonces está bien va como raíz de t para abajo para abajo para abajo para abajo quiere decir que lo que escribí es una pasión para abajo para abajo para abajo y va arriba en la cara este partido por raíz de y y y ahora voy a simplificar un poco más y nos queda digamos bueno lo que nos queda en este caso que nos va a quedar un 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 raíz abajo nos va a quedar un raíz de bueno hay un 2 afuera que me queda y por t y un raíz de multsigma ok y ahora sí nos queda exponencial de menos multsigma x cuadrado partido por 4t y acá nos queda por el vector 1, 0, 0 ok ahí sí ahora ¿qué significa esto? muy bien ya tenemos la solución ¿qué significa esto? vamos ahí ¿qué significa esto? bueno significa que la solución cuando evoluciona es una interesante solución porque es el espectro 8 de esta solución lo que pasa cuando dice análisis espectral lo que les dije es que todos los modos todos los modos tienden a ser ¿sí? ¿está bien? bueno entonces entonces les dije que todos los modos tienden a ser exponencialmente si no van a nuestra solución no está mentada dice que la superposición de todos esos modos hace que no caigan los condicionamientos no caigan con la ley de potencia no caigan con la ley de potencia con la ley de potencia también que el tiempo pasa esto se va a anachar y se hace caer en la pique ¿ok? pero lo raro es que no deja exponencialmente bueno existir o sea cuando dicen la disciplinidad creemos que todos los modos todos los modos todos los modos de caer exponencialmente ¿ok? pero porque esta solución es interesante es que esta no decae exponencialmente a cero sino que decae con la ley de potencia por decir que decae con un inverso de tés así si hacemos sobrevolución esto en el tiempo lo estamos viendo en computador o sea vemos que a medida que pasa el tiempo la gaussiana se va volviendo cada vez más gorda esto es de la metrólora oceana y a medida que se va viendo cada vez más gorda se va a llegar de caja y cada vez más que es que solo en el computador para el principio al principio cae muy rápido algo oceano que no se puede lentamente lentamente no exponencial si fuera exponencial ya veríamos que eso es que como decae de potencia nos muestra que eso decae lento extrañando ¿ok? entonces hay que decir que esta solución tiene algo peculiar es que lo primero que queríamos decir es que bueno esto efectivamente implica la solución la solución explica o el consistente explica la observación novena y se hace un experimento de fusión vería exactamente lo que decae decae lo extraño lo primero extraño y esa primera pregunta es votar bien y su solución y su solución decae decae digamos con t a la menos un medio esto es raro es que es raro y tiene una opción lineal y tiene una opción lineal de las soluciones que se puede hacer la seguridad como exponencial podría caer por con el contrario eso me encuentra algo poco extraño y la razón de eso es porque ahora o le hago la cosa es porque ¿por qué se imaginan que viene esta solución que tiene un comportamiento extraño? ¿qué se imagina? ¿cómo podría dar la información con entendimiento? ¿algo no? ¿cómo explicaría la solución de son? ¿sí? la solución del milión de la solución del no? ¿sí? 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 fue programada no deseo anunciar y funcionó El reparo que vamos a puso el ejercicio al frente, me subo al ejercicio del aire y toma el artículo matemático, pero también dice, no, te explican el físicamente. Si no, no dan las funciones de esta vida. Con el método de un papel. Se ve bien, mira, como el método de la caña singular, ¿sí? No, no, no. Porque como vino, algo que no me da sentido. Es un método de una fase. Todo malo, ¿sí? Esa es la bolita de un tiempo. Pero ahora, es el tiempo central no se hagan. ¿Tiene que pasar? Es la bolita de un tiempo. Se va a concentrar en un punto. Exactamente. Se pondría a conocer que miran las situaciones y se puede contestar para entender lo que es la fuerza. Y también la función general. ¿Verdad? Pero no sea nuestro dilema, digamos, de un dilema de la presidencia y de un mundo. No algo con ley de potencia, no con las cosas sociales. Entonces, ¿cómo haríamos? ¿Cómo no tenerlo? ¿Qué? É, no. Es fácil. Sí. ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿Estás bien? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ahora, tienes que pensar ¿Cómo es la transformación para definir una acción? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? la función tiene esta gracia o la gracia, significa que si la cara no compone el piensa en el ser que escribiera o algo así, digamos que la gracia no se marca todo. O muy alto cree cuatro o cinco armónicos. Si la solución es contraria, se puede escribir como cuatrocientos armónicos, no puede recibir la solución. Pero tiene que estar viendo la suma de cinco armónicos y el piezo completado. O sea, si la solución es contraria, no debería ser este tipo de cosas. O sea, si vuelvo a existir, voy a colocar algo lo más cercano a una delta en el computador. O sea, coloco un puntito, moví un solo puntito. Entonces, si colocara eso, fíjense, si la solución fuera otra, no había problema. Pero si se descompone en una cosa localizada, tipo causal, o sea, no es el problema que yo quiero sumar cosas en la posición, sin ningún punto. Entonces, tengo que cambiar el tiempo y la suena, ¿cierto? Es el dificultad de hacer este inesperado. Es decir, cuando ya se puso, vos a empezar, la personalización, las personalizadas y las soluciones, las personalizadas, las personalizadas que crecen en el tiempo, me voy a decir que a beneficiar. entonces obviamente hay que sumar más porque obviamente habría que sumar ya parcial o de tanto eso agrega interesante ¿ok? pero estamos creando un concepto un concepto de los discípulos dice Ricardo es eso entonces este regalamiento debido a la superposición cognitiva en todos los modos obviamente está muy lindo y cuando los discípulos se intercambian las conclusiones no son las líneas muy bien entonces ya tenemos nuestra ecuación de grado bonita que nos enseña cosas obviamente no estáis leyes a decir pero con lo demás rendimos que el proceso de tomo un conductor de gran reviso y le diría alejo de él lo que veríamos que el campo magnético es decir que es cierto entonces así que o sea lo que vamos a hacer es la final sobre todo lo que hemos hecho entonces nos imaginamos que vamos a totalmente algo así la pendiente la pulpa localmente un conductor aquí hemos tenido una placa magnética así que es un ánimo y lo dejo y veríamos entonces este que es un estado anterior que esto debiera recayendo digamos lo que digamos entonces los campos magnéticos del terreno conductor se difunden al terreno lo que se lo que y no y y y y y y y y y Es simplemente que la lenta de vida, cuando teníamos una base de funciones, se recuerda que precisamente la lenta de vida, digamos, tenemos una base, sumamos, digamos, el índice de esa base, digamos, la función, la relación que hicimos de la lenta de vida, se recuerda que esa relación que hicimos de la lenta de vida, con esta relación, para la función ligada a un espacio de discapacidad de vida, son muy bien para calcular un bloque de referencia a la lenta de vida, es fascinante también con las ciencias de la lenta de vida, para la realidad de la lenta de vida. Entonces, ahora vamos a cambiar, vamos a usar un poco de finales, con cosas, con el menos de esta ecuación, como vimos, ya tiene algo interesante, digamos, tiene evidencia para ellos, uno se pregunta, digamos, ¿qué voy a hacer? Si vamos a poner en esa edición, se hicimos pensar en nuestra función, que estamos, digamos, hasta ahí, digamos, como la edición de horas, sin la edición de dos, para más, en la física, vamos a volver a igualar la ansiedad de la energía. Entonces, uno quiere decir más cosas sobre ello. Lo primero que hice aquí fue hablarles de lo que pasa cuando uno está en el periodo de un conductor, y lo vamos a decir, que nos gustaría saber, que nos vamos a pensar en el factor que está en el conductor, y en este caso, es el conductor de alguna forma, en el arreglo, para tener algún tipo de corriente, y que sea la función del medio. A ver, por ahí está un poco, pero, bueno, en este caso sería parte, acá en las bases, simplemente la política más común, como se usan, lo que va a tener una corriente, o sea, está arreglando. Eso es la corriente de un conductor, en la superficie, es más fácil, es más de la superficie, lo que vemos, lo que enchufamos, es que la corriente, en realidad, se va por la superficie, y no por el bull. Es por los defectos. Hay muchos defectos a la superficie, y se va por el bull. Entonces, hay que convencernos de que eso, que hacemos, digamos, de enchufar, digamos, eso todo el tiempo, entonces, hace, digamos, tener esta opción minativa, o sea, que el fíjate, ahí a la cual, vamos. Entonces, vamos a preguntar, ¿qué es esto, entonces, sobre, en nuestro campo unión A? ¿Ese era un problema un problema? ¿O se tiene un campo a E? Y, para entonces, la razón, que hay que tener un poco de lo que pasa, entonces, ahora, vamos a empezar, entonces, se va a un poco de ello, y si quiere, vamos a empezar. ¿Vale? ¿Vale? Si quiere, para no colocar el dedo, ¿Vale? Si quiere, pues puede tomar el DJ, solo quiere decir, un poco de lo que hace, y, cuando el DJ va a ir a trabajar, el 0, si quiere, el 0, entonces, pues puede ver, solo puede ver, el vector, así, es, con el vector de nada, vamos a ver. ¿Vale? ¿Vale? y 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 menos la voz hacia abajo y partido por raíz de 2 que raíz de 1 pone a c ahí está, listo entonces bien tenemos el número completo que está ahí y ahora reconstruye mi solución entonces mi solución A así como va a ser el cambio de la corriente de la corriente a decida de y damos entonces se reconoce en esta casa y después la frecuencia de las velocidades 1 menos y por 2 después la parte real entonces mi idea es multiplicado por exponencial de omega más casetas pero casetas entonces tengo dos soluciones levantamos dos soluciones porque tenemos varias soluciones distintas y tenemos que interpretar que es cada solución que voy a encontrar para no ser digamos dificulta entonces ¿cómo son las soluciones? bueno la primera es que por ejemplo ¿por qué no tenemos soluciones? porque en la que raíz cuadrada hay dos soluciones más bien en realidad podemos importar directamente más esta y menos la otra no debería ser uno menos y acá es la tierra me quedaba si me quedaba y eso me quedaba se acabe ahí es la razón es para que entonces obviamente no es entonces encontré que en solución es a acá digamos que tengo que este a constante mirado en el espacio k es el constante voy a ser y menos y por raíz de 2 raíz de omega sigma o z menos más omega t más la otra solución son dos soluciones tengo dos soluciones pero tengo dos raíces pues la otra solución es que sea simplemente exponencial de y omega t menos 1 menos y entonces pi medio raíz de 2 raíz de 2 de raíz de 1 omega sigma por 0 ok ahora veamos qué significan estas soluciones nosotros estamos buscando soluciones dentro del conductor donde obviamente toda la parte de la carta por si estaba positivo y acelerando el primero sí claro en el derecho es porque es constante o sea que si puse obviamente la parte de la zona necesitará la única verdad es que nada es que cuál es el punto que es constante es que en realidad no depende de si se está corriendo por la función de x que no tiene la solución de x por ahora es posible en realidad si tenemos no puedo hacer nada podría decir que por ahora no tiene dependencia de x por la solución de la estimación ok o sea tienes dos soluciones entonces lo que es interesante ahora veamos lo interesante es que obviamente tengo que mirar la parte imaginaria es una solución imposible es una parte real pero es complicado esa parte real me diría que si me muevo señala por ejemplo la primera parte fíjense que me queda me queda pi con menos pi me queda más 1 y con 1 me queda más 1 por lo tanto si se da positivo esta solución explota ok entonces me diría que el campo alimentico del río que es una cosa así libre ¿verdad? puede ver que esa solución no había sentido fin es autorización de cualquier conductor que le ponga carga de superficie tiene una probabilidad de vivir en fin no lo puede pero significa definitivamente es solución precisamente no tiene sentido porque diverge el campo diverge a y eso es contra el sobre el en el carro entonces no hay ninguna excepción que no diga que eso es correcto ¿o sea? libre el otro encarga ¿qué nos queda? nos queda entonces nos queda el híbrido acá afuera el híbrido ¿qué te dice? el híbrido el híbrido el híbrido es un híbrido muy híbrido ahí sí el híbrido se queda y se te aline con la paz y con el híbrido si se usa ese híbrido ¿ok? eso es lo que estoy diciendo que la solución en realidad consistente o la solución por el sentido físico es la siguiente no una solución simplemente que tiene alguna constante que la llamamos a dos por ahora ¿bien? una constante ¿y qué cosa? bueno tiene una parte desde la forma voy a separarla con el cero es una parte en aquí tiene una parte armónica desde la forma omega e menos raíz de u u sigma ¿ok? tenemos una clase omega omega z ¿bien? por exponencial que en este caso nos queda menos en raíz de 2 que si no fue menos en este caso nos queda que causa raíz de 1 sigma omega 2 0 es una solución y si quieren uno toma la parte real la parte final vamos a simplemente la parte real es una solución real unidad medio de 0 las que son la solución real la solución real de problemas tienen que ser para los ¿qué nos dice esto? ¿qué es lo que acontece? nos dice algo bastante esperado nos dice si tomamos un conductor y oscila lo que vamos a decidir es que entonces el conductor se va a generar va a penetrar una onda un lugar una onda que decadra eso lo llamamos una acción existe cuando tenemos un conductor y de alguna forma hay corriente efectivamente hay un campo que penetra pero decada entonces eso primero se pone una figura y la decada entonces tomamos acá acá nos vamos a paría aquí por ejemplo también tenemos cargas moviéndose lo que queríamos es que hay una onda que si clarificara la expresión autismo queríamos que la onda que se va va en el entorno se llamaron una onda adolescente onda adolescente desaparece entonces primero observación observación entonces podríamos decir ok la solución entonces el sistema exhibe una onda es por longitud de penetración entonces significa que obviamente esto de carga exponencial por lo que espera si está volviendo carga exponencial ya no veo nada en este caso encontramos 2 2 sigma 1 y se me quedó por ahí sigma 1 es decir que la longitud de la frecuencia es lo primero que dice que si las frecuencias son muy grandes significa recuerda frecuencias grandes y frecuencias es inverso del periodo ¿verso del periodo? entonces las frecuencias son grandes para periodos muy pequeños la velocidad es muy 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 quizás por ejemplo que nos podamos ver en los metales cuando miramos en los metales ok por lo que tiene un poco ahí lo que es casi de una buena es porque en nuestro caso bueno eso depende de la publicidad o de un con su ex a particular y para ver necesito usar otra longitud de onda que permita penetrar sobre y mirar más allá de entonces si usamos la luz visible es que vamos a muy grande y ¿verdad? el drama un punto entonces esto es una región como por acá que esencialmente están posados obviamente eso lo que ha razonado de magnífica factura pero a la longitud no penetra como la situación con tóxica en la vacina es algo que tiene la que uno puede penetrar a confirmar a salir de lo divertido es que dependiendo de falsa los hijos porque tenemos la particular que viene y puede en caso mal entonces los conductores tienen una pie y esto también se larga la longitud y es y o es la orientación de la historia es la razón es tenemos que estar en la entonces lo bien es que depende de recordar sobre el cuadrado que ha un universo para encontrar un todo y se notamos observar como el cuadrado el cuadrado se permitió meditación meditación es proporcionar al inverso de la frecuencia sí digamos lo que nos pasa sobre un proyecto esencialmente el resultado es lo tanto es lo más importante es lo que tiene material no le puedo cambiar mucho el signo hemos hablado de la literatura pero también lo que sí puedo cambiar es el problema de la onda porque el momento de la edad entonces me dicen para que los institutos digamos tenemos que ver en relación o no entonces en particular cuando uno no hace ese tipo pasamos de la casa y la razón es que obviamente como el principio le enseña lo que me ha dado en el faro y por eso también está lo que me ha dado en el ser es importante un expresor si uno quiere saber cuál es el objetivo de otro no hay necesidad de los no hay necesidad de los no hay necesidad de la luz no hay necesidad pues así uno puede aislar decir por rato y por rato porque no puede estar completamente porque el sistema va a cambiar la forma de la luz que tiene la luz la gente tiene que poner en el espacio a tener un cuidado porque el grupo no puede parar y bueno el grupo no puede parar todas las escrituras de acuerdo a los títulos pero en el determinado en el espacio va a tener un tracción por ese mundo distinto ¿sí? 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 así que si te fabricamos todo el acuerdo es un padre digamos bueno, podemos ver un pequeño signo que tenga tu propio magnitud que es la frecuencia que estamos hablando etcétera entonces, veamos las frecuencias entonces, las frecuencias grandes, vamos por acá las frecuencias las frecuencias las frecuencias las frecuencias las frecuencias digamos, sean muy pequeñas sí eso no está diciendo que tiene que considerar no cuando se nos separa yo diría que yo no sé las frecuencias las frecuencias las frecuencias las frecuencias no sé 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 eso fue lo que y 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 es el último término que está acá por menos ojo entonces en tu vida grana lo entero en todo el volumen del espacio veamos que si lo entero en todo el espacio si tengo todo el espacio, esto está ahí, entonces nos va a dar que esto está integrado en todo el espacio, el volumen, y que cosa de la divergencia porque de E plus H igual a menos esa por la derivada, si fuera media vea, E integral, volumen esa por la derivada, este camino es integral con la derivada de D por E más D por H menos y después nos queda, digamos, el otro término nos queda menos cuota por simplemente integrados, por volumen cuota por E entonces, ¿qué hacemos acá? bueno, acá entonces lo que hacemos para el BIP cuando ya está acá, se llama que simplemente esto en Instagram lo podríamos tener en superficies, en Stokes y esto entonces lo va a pasar hacia el otro lado para aplicar D a D, voy a cambiar los siguientes D a D, entonces si quieres bueno, lo puedo escribir de varias formas por ejemplo, D a D de volumen ok, y que cosa de la D a D bueno, esto es un problema por ejemplo, D en Gauss la forma de la D de superficie cerrada la forma de la D de volumen por D entonces, eso pasa acá y al otro lado nos queda entonces igual a menos la D de volumen D por D o sea esto está acá bueno, esto está acá es bueno, tiene varias cosas interesantes que es esto está acá digamos es se fija que es la variación de la energía y no es el término sino que lo encontramos bien esto es la energía hablando de energía no sé si quieren verlo acá lo está diciendo antes de la energía local en esta vez la variación de la energía local es igual lo pasamos acá a un galiente de agua y eso lo llamamos flujo cuando estoy a un negocio de continuidad ok y no la corriente es un negocio de continuidad lo más importante me dice que esto es un flujo de energía esto lo llamamos un flujo de energía flujo de energía que no tiene que salir afuera y que es un flujo de energía que no se llama el vector de Pointer que nos dice en qué dirección se está propagando la aparición de energía del problema entonces es un flujo de energía entonces el hueón es un flujo porque ahí lo llamamos el vector de Pointer y por lo cual el vector de Pointer lo llamamos lo llamamos vector de Pointer ya ese es el vector de Pointer y lo llamamos el vector de Pointer ahí está entonces bueno aquí nos fue no está un poco como es el vector de Pointer en este caso no 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 pero es una fechita que nos dice que es E cruz H o si tenemos en vez nosotros como ingenio que hace mucho el caso es la multilidad que es simplemente cruz B partido ¿por qué? entonces esto es lo que nos está diciendo ahora vamos a ver entonces dice cuando la energía electromagnética se varía o la energía electromagnética varía entonces la energía electromagnética varía de alguna forma ya lo está bueno por ejemplo en este caso es que las cargas se mueren las cargas se mueren entonces la energía de la energía electromagnética varía y se varía entonces tiene un flujo energía que se muere ese es lo que nos queda lo mide el producto cruz B E cruz B eso nos dice inmediatamente que las ondas electromagnéticas son sólo posibles si al mismo tiempo el campo eléctrico no hay soluciones que en la subida con el general cuando es solamente el puro campo eléctrico o sea uno dice pero por qué no tengo solución el futuro para que varía el campo obviamente no le pasa nada esto inmediatamente le dice que cuando la compañía entonces hacia afuera o hacia dentro obviamente hay un flujo de energía y ese flujo de energía es medido por este vector que se llama eléctrico por deporte pero hay más hay un preciso más rata si se fijan esta cuestión que está acá hay continuidad que no lo hacía es algo así como de la densidad de energía más la diligencia de un vector y tengo algo más y si hay algo más en este caso que está acá es comparación de energía es un flujo de energía y por lo tanto que puede ser el último término con el confidio no solo con el ese sería el último término de energía este término que está ahí es disipación del por qué es un disipación imagínense que se se reface la ley de on si se se reface la ley de on este término hasta acá es algo así como menos más por el cuadrado esto es siempre positivo esto es siempre imponecimiento de la flora es siempre negativo por lo tanto medida de la evolución de energía los espacios de la evolución serían los siglos siglos más igual eso dice que esencialmente cuando tenemos la ventana que puede generar que haya varias sobre el transporte pero también si hay un conductor en el caso de la evolución ahí simplemente también hay un parámetro de fuente de energía en el caso de la origen disipación de energía entonces si este signo ya ha sido positivo entonces se dirá origen de la evolución de energía pero si este signo siempre de energía está diciendo que la evolución de energía siempre es una evolución por lo tanto disipa por lo tanto es un término de disipación de energía entonces esto nos va a servir en el lado cuando dice la origen lo primero que me enseña son varias cosas lo primero que me enseña es que las no pueden existir sin un parámetro no sino no sino no sino ¿sabes? hay mucha gente que por ahí hay otras sin tener necesidad sin pero no hay necesidad pero no hay la única solución entre eso la presencia de corrientes hace que haya físicos ¿ok? si vamos a ver eso como va a durar o en la institución hay no ¿ok? ahora vamos a entender que hoy tiene esta onda de corriente son las cargas o en las cargas corrientes generan cargas de energía genera mucho de corriente que no vuelve calcular con el que se propaga la clarecida ¿ok? si si claro con la cosa es una muy intercuación de los sistemas hoy nos falta algo es necesitarle el son el momento que tiene la variación del momento mecánico magnético va a ser igual al gradiente un flujo de momento que se trae el sistema y solo para motivarlos digamos en un periodo de descanso es una expresión bastante bonita digamos del tensor es así es una cosa que si uno calcula es una cosa tensorial ¿ok? lo voy a calcular pero la reflexión siempre nos dice cómo la lectura se propaga y abajo está escrita en coordenadas digamos covariante etcétera para explicar un poco lo tiene con el vector de puesto pero lo puede explicar eso si hay alguna número más igual ahí pondré la ley que lo viene al principio así como en el yuto, en otro lado es realmente algo que lo medimos en el laboratorio, y lo medimos y lo medimos, y lo medimos solo falla, muy baja temperatura o condiciones muy extremas falla, lo realmente en general tiene que ver, solo para responder la pregunta, esta ley tiene que ver con interacción, tiene que ver los procesos de colisiones no conservadías en términos de finalidad la baja temperatura deja ese sí y también cuando los materiales están muy, la densidad es muy alta, también se pueden ver cosas más raras, quiere decir, en vez de ser posicionada al trabajo político, puede ser posicionada a punto al cuadrado esa respuesta no le viene pesa mucho la alta dimensión y hace otra pregunta no alcanzo a terminar la otra parte no, es una modelo como una modelo irreversible tiene que ver con ese tipo de como se le pregunta ¿cómo es cierto que el tiempo fluye? uno también puede explicar esto de alguna forma o sea, le viene un principio fundamental o sea, la física, la vida fundamental es conservativa, no es anticipativa no, 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 no no, 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 no